Si yo nunca he sido lo que tú esperabas Si mi amor no te llevo al corazón Lo mejor será si te da Dios Sin ti solamente encontraste defectos Si mis besos no encendieron tu piel Lo mejor será dejarnos de ver por ti Somos dos corazones sin suerte Que el destino juntó por error Una mezcla de agua y aceite Una historia de amor que jamás comenzó Somos dos corazones sin suerte Envejado sin odio y dolor Tú jamás llegarás a quererme Yo pierdo mi tiempo Malgastando mi amor Una vez más el maldito destino Si mi amor no te llevo al corazón Lo mejor será si te da Dios Por qué Somos dos corazones sin suerte Que el destino juntó por error Y una mezcla de agua y aceite Una historia de una historia en luz Que jamás comenzó Somos dos corazones sin suerte Enredados entre odio y dolor Tú jamás llegarás a quererme Yo pierdo mi tiempo Malgastando mi amor Una vez más el maldito destino Se triunfó Se triunfó Se triunfó Si yo tuviera el valor Me paro en la frente de ella y decir Que la sueño a diario Me siento a su lado Y que saberla lejos Me pone muy triste Si yo pudiera decirle que En la mañana que la veo pasar No sé si no sonar Y me estoy animando a conversar Que la amo loca Ella no sabe Cómo lo está queriendo Ni se imagina Que mañana le diré Le diré que yo la quiero mucho Que se ha metido aquí en mi corazón Que los sentimientos se aburren Fuertemente de mis pensamientos Que los que me mueran Suave Le diré que con tan solo ver Que al no se celere Solo que llore Que si quisiera ser No bien le daré a mi vida entera Solo vivirá por ella Ella no sabe 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 Cómo lo estoy queriendo Ni se imagina Que mañana le diré Le diré Le diré que yo la quiero mucho Que se ha metido aquí en mi corazón Que los sentimientos se aburren Fuertemente de mis pensamientos Que me muero Por su amor Le diré que con tan solo verla Mi alma se acelere Y solo pienso en ella Que si quisiera ser Me daré a mi vida entera Y solo vivirá por ella Ella no sabe 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 A todas las parejas de enamorados, de las canciones más hermosas que he tenido oportunidad de escribir, yo creo que es esta, contigo tengo yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste al corazón En cambio yo te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención de lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad Me pegaste donde duele más A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me maltaste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste al corazón En cambio yo te di mi amor a manos llenas Te di lo mejor de mí, te hice feliz Y tú me hiciste sufrir En cambio yo te di mi amor a manos llenas Me diste dolor y al amor por eso mi vida y te digo adiós Te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más te hice feliz Y si tú me hiciste sufrir Y si tú me hiciste sufrir Pues yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste al corazón ¡Gracias! 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 Esta canción que viene enseguida También yo creo que es una canción muy apropiada para hacerla en esta noche Para todas las mujeres que son divinas De aquí, de allá y de Acuyá Con todo nuestro corazón, de verdad Hola Esta canción también es de nuestras preferidas Porque habla un poquito de todo lo que un hombre puede sentir Por el amor de una mujer Por la magia de unos ojos negros Por la tenura de unos labios rojos Yo me pierdo Y aunque a veces me han dejado Lastimado el corazón Por el amor de una mujer Daría todo Porque ya más de una vez lo comprobé El privilegio de adorarlas Es mi dulce vicio Y aunque he tocado al fondo del abismo Por un mal cariño Por el amor de una mujer Daría todo Vale la pena llorar Y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer Sería capaz de darlo todo sin medida Podría perderme entre tus brazos Y agobastar hasta mi vida Que no daría por el placer De amar a una mujer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Y agobastar hasta la vida Y agobastar hasta la vida Y agobastar hasta la vida Podría perder hasta en orgullo Por ser feliz Y agobastar hasta la vida No daría por el placer De amar a una mujer Y como siempre decimos que no daríamos Cualquier cosa fuera poco comentado Del amor, del ser más hermoso que existe Sobre la tierra que son Todas las mujeres, claro Porque ya más de una vez Según yo, el privilegio de adorarlas Es un dulce vicio Y aunque he tocado al fondo del abismo Por mal que había Por el amor de una mujer Daría todo, vale la pena llorar Y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer Sería capaz de darlo todo sin medida Podría perderme entre tus brazos Y agotar hasta mi vida Y no daría por el placer De amar a una mujer Por el amor de una mujer Mujer, ojos cerrados Aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo Por ser feliz unos segundos Y no daría por el placer Amar a una mujer Quizá con una llamada se arregla todo, ¿no? Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero malentiendas, mi amor Sé que se acabó nuestro Y que no hay marchas Pero me está gustando mucho llanto Y quiero saber qué estás haciendo Para olvidarme La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que no fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que mi renom no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo Que aún te amo No puedo acostumbrarme a estar tan solo No puedo acostumbrarme a estar tan solo Sin tu ala Como herói a vos Me acostumbra a tus manos Me acostumbra a tu voz Y con dos dedos ya no caminan El punto en mi relevo La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Y desde que el día que no fuiste Me volvió y rezo de la melancolía, de alegría es que marcho contigo Tengo días y no estás conmigo, la llamada es para decir De bobo a bobo pierdo la cordón, que practico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten sol, que mi regalo te ha ido a las horas No seas falda para seguir vivo, la llamada es para decirte que aún te amo Que aún te amo Se siente